Todos conocemos a Megatron, el despiadado y tirano líder de los Decepticons, uno de los personajes más famosos de la franquicia de Transformers, que con el pasar del tiempo ha tenido muchas versiones distintas, pero hoy en este video voy a hablar de una de sus versiones menos conocidas, pero que en lo personal para mi es de las mejores que tiene este personaje, hoy en este episodio de Transformers Lore hablaremos de quien es Super Megatron, sin más empecemos con este video. Super Megatron Super Megatron Super Megatron tiene una historia bastante curiosa pero corta, cuando y donde apareció Super Megatron, déjenme explicarlo primero porque para esto tenemos que regresar a la serie de Transformers Headmasters, En esta serie tenemos un pequeño momento donde creo que todos lo recordarán, o bueno esto contará como spoiler para los que no han visto la serie, pero bien el punto es que en uno de los últimos episodios tenemos lo que es la supuesta muerte de Galvatron, este es sepultado en el polo norte por los mismos Headmasters y se supone que este es el final de Galvatron ¿verdad? Pues no, ahora aquí es cuando nos movemos a las revistas TV Magazines, en una de las revistas de TV Magazines tenemos la revista Battle Stars Return of Convoy, en esta revista pasan cosas muy importantes donde tenemos a personajes como Star Convoy, Dark Nova, Sky Gary y otros personajes, pero de ellos no quiero centrarme en este video ya que próximamente hablaré de ellos, pero bien aquí solamente nos vamos a centrar en Megatron, el villano de esta revista es el gran y temible emperador Decepticon Supremo, Dark Nova, sin dar muchos detalles de quien es el, les puedo decir que el siempre tiene un plan para derrotar a los Autobots, sin embargo todos los planes de el terminan fallando, por lo cual para derrotar a los Autobots tiene que usar su último plan bajo la manga, este se dirige al polo norte para revivir a Galvatron, dándole un nuevo cuerpo y nombre, el ahora es llamado como Super Megatron, y el renacido Megatron como siempre fue revivido solamente para ser utilizado como una marioneta, como siempre suele suceder, y este es enviado a una gran batalla contra Super Convoy, la pelea entre ellos dos es tan intensa que puedo ver en las páginas que ellos tienen que ir hasta la atmósfera para seguir luchando, Megatron finalmente estaría siendo vencido por Star Convoy, pero en el momento donde su día peligraba llegó Dark Nova, para potenciar su energía y ahora Super Megatron había evolucionado a Ultra Megatron, pero aún así Ultra Megatron fue derrotado por Star Convoy, sin embargo este no es el final de Ultra Megatron en esta revista, si quieren saber que pasa con este Megatron especial pues tendrán que esperar el próximo video de quien es Dark Nova, que estaré subiendo próximamente ya que en el hablaré que fue lo que pasó con Megatron, pero bueno este video se lo ha subido en los próximos días, así que les recomiendo que estén suscritos al canal y que tengan la campana activada para no perderse ese video, pero ¿eso fue todo? ¿Super Megatron no ha vuelto a aparecer en otro lado de la franquicia? La respuesta es no, aún hay más, Super Megatron volvió a aparecer en un cómic online de Transformers Generation Selects que salió el mes de marzo de este año 2020, en este cómic al igual que en las revistas de 1991, Galvatron se convierte en Super Megatron, en el cómic vemos como la misión principal de Super Megatron es obtener la Silver Matrix, una Matrix especial que tiene Stark Convoy, para tener el poder absoluto, y de hecho en una de las páginas de este extraño cómic podemos ver como Megatron toma dos humanas como VNs y este se las come, y si lo sé esto está demasiado bizarro, pero incluso podemos ver la sangre de ellas en la boca de Megatron, esto está muy fuerte la verdad para ser un cómic que es oficial de Transformers y todo, pero bien el punto es que Megatron tiene la Matrix, Stark Convoy se la da, y así podemos ver como Megatron ahora se convierte también en Ultra Megatron, teniendo una mejora en su fuerza y cuerpo. El diseño de Super y Ultra Megatron fue realizado por el artista Magami Bang en 1991, el mismo año en el que apareció en la revista, este diseño por lo que sabemos es la supuesta combinación definitiva del diseño de Megatron y Galvatron. El Megatron de Transformers Animated en su fase de helicóptero está altamente inspirado en Super Megatron, supongo que esto lo sabían los que son pues bueno, más observadores y conocían de Super Megatron. En el cómic del 2020 de Transformers Generation Selects podemos observar como el diseño de Super y Ultra Megatron fue un poco alterado haciéndolo ver un poco más moderno, además de que este ahora tiene una máscara de batalla altamente inspirada en el diseño de Megatron de Transformers 5, con el último caballero, pero con la diferencia de que con la máscara puesta, Super Megatron puede disparar rayos láser con su boca. Sonará extraño decir esto, pero desde 1991, este personaje jamás ha tenido una figura, ni siquiera por una tercera compañía, nada. 29 años después de que apareció por primera vez este personaje en la revista, hasta ahora en pleno 2020 tendremos su primer figura, que formará parte de la línea Generation Selects. La figura es un remoldeado de Galvatron de Titan Returns, y el precio de la venta de esta figura ronda aproximadamente los 60 dólares, sin contar el envío internacional. Y la figura probablemente saldrá a la venta en el mes de agosto o septiembre a más tardar. sin contar el titre de laähración,